Bienvenidos a la Carta de Portales. Hace un tiempo la radio Bio Bio llevó a cabo una investigación y presentó un informe que arrojó luz sobre la renuncia de Patricia Hidalgo, quien anteriormente ocupaba el cargo de Seremí en el Ministerio de Desarrollo Social. En su renuncia, Patricia reveló que durante su tiempo en el cargo, fue sometida a presiones, especialmente por parte de la Ministra del Interior, para respaldar proyectos de infraestructura. A pesar de tener reservas fundamentadas en su experiencia profesional. Uno de los episodios más destacados en este contexto fue su declaración de que fue presionada para respaldar una planta de tratamiento en Quilicura, a pesar de que ella quería votar en contra. La subsecretaria le indicó que debía dar su aprobación debido a las instrucciones de la Ministra del Interior. Esto sugiere la posibilidad de presiones indebidas en el gobierno de Gabriel Baurich, un tema de gran relevancia. Luego, durante una entrevista en Meganoticias, el comunicador Rodrigo Sepúlveda confrontó a Giorgio Jackson con respecto a este asunto y le hizo notar las serias acusaciones que pesan sobre el gobierno de Gabriel Baurich y, en particular, sobre Jackson, dado que él era la máxima autoridad del Ministerio de Desarrollo Social al que pertenecía Patricia Hidalgo. En respuesta, Jackson trató de justificarse alegando que no tenía conocimiento de las presiones de la SEDEMI. Además, Sepúlveda interpeló a Jackson sobre declaraciones previas del senador Fidel Espinoza, quien afirmó que Jackson era un cara dura y que esta situación era simplemente otro episodio grave relacionado con el gobierno en el que la figura de Jackson se veía involucrada. Ante esto, Jackson intentó desviar la atención acusando a Fidel de tener una obsesión personal con él y reiterando que su solicitud de renuncia a Patricia no tenía relación con las presiones. A continuación el video de la entrevista. Porque también hay una nota en Radio Biodío donde dice que efectivamente hubo presiones. Mira, desconozco, yo al menos no ejercí absolutamente ninguna presión. Usted como ministro, yo nunca. Ninguna, nunca. O sea, eso lo puedo garantizar. Desconozco lo otro. Lo único que sé es que esa no fue la razón por la cual se le solicitó la renuncia, porque yo mismo se la solicité en persona y yo le dije que la razón fue la otra. Pero no sé si viste lo que dice en Radio Biodío Bida. Sí, lo vi. Por eso sacamos el comunicado. Bueno, yo no vi el comunicado porque sabía que te iba a tener acá y me parece mucho más verte cara a cara y decirle a la gente del país de frente qué es lo que pasó. Me dijo, sí, hay una mala evaluación de tu trabajo, particularmente la subsecretería Perales y la delegada nacional contra San Martínez. ¿Por qué ha tenido diferencias con ellas? No acatar la autoridad y descoordinación con ellas. ¿Es real? ¿Cómo? Eso es lo que dice acá. Me dijo que sí, cuando en la conversación tuya con ella. En la conversación yo le dije que la razón principal había sido la que te mencioné anteriormente. Sumado a eso, le dijimos, de todas maneras, hay una evaluación no favorable de la gestión que había realizado. Pero la gatillante, esto te lo digo acá porque se lo dije a ella también, fue esta situación que para nosotros fue gravísima y que por lo tanto consultado también con ministros y ministras del Comité Político me dijeron que tenía que actuar con celería. ¿Y van a investigar o no? Por supuesto, o sea, esto... ¿Esta acusación la van a investigar? Porque hay presiones según ella. Yo inicié un sumario, apenas me enteré, ese mismo día yo instruí que se iniciara un sumario para investigar qué fue lo que sucedió. Pero al mismo tiempo enviamos una denuncia a la Fiscalía Centro Norte. Llamé, o sea, perdón, le escribí un WhatsApp porque llamé y no me tenías en contacto, pero me contacté con el fiscal Armendariz, con quien estamos coordinando una reunión a comienzos de la próxima semana, porque es un tema sumamente sensible que por supuesto estamos haciendo todo lo posible para que no se repitan en las residencias que han estado en el programa Calle. Ajá. ¿Viste lo que dijo el senador Fidel Espinosa? Dijo, una vez más, Giorgio Jackson, la nueva forma de gobernar. Es peor que las malas prácticas que denunciaban. ¿Dónde queda tu superioridad moral? Caradura, dice. Sacaste una Ceremi por no querer votar como tú querías, un proyecto medioambiental. Lo peor de la política. Eso es lo que dice Fidel Espinosa. ¿Qué le diría? La verdad no tengo ninguna pista de por qué el senador Espinosa tiene ese nivel de obsesión. ¿Había obsesión? Sí, yo la verdad no lo entiendo. Pero bueno, él está en todo su derecho de decir cosas, aunque sean mentiras, pero porque te menciono una y otra vez, esa no fue la razón de por qué se le solicitó la renuncia a Patricia Hidalgo. Son las razones que te acabo de comentar, que las pusimos en un comunicado. Yo nunca, nunca la presioné para votar de ninguna forma, en ningún tipo de instancia. Entonces hay tranquilidad de su parte. Totalmente, absolutamente. Evidentemente, sin importar si Giorgio Jackson estaba al tanto de la delicada situación reportada por Patricia Hidalgo, la cual se encuentra bajo investigación por la radio Bio Bio, resulta claro que el ministro de Desarrollo Social, un destacado aliado de Gabriel Boric, es uno de los políticos más hábiles en el arte de la manipulación dentro de la izquierda. Esta habilidad ha quedado en evidencia en diversos momentos polémicos a lo largo de su trayectoria política. Un ejemplo notorio de esta manipulación fue la acusación en su contra de utilizar diversas estrategias para excluir a Alberto Mayor de su lista electoral, con el propósito de no perjudicar sus propias perspectivas de ser elegido, así como las de su amiga Natalia Castillo. Además, durante un periodo considerable, ha sido identificado como una figura de gran influencia dentro del Frente Amplio, lo que subraya su poder en la coalición política. Para complicar aún más la situación, Jackson llegó a afirmar, hasta hace poco, que tanto él como su generación poseen un conjunto de valores morales de una calidad superior en comparación con generaciones anteriores. Esta declaración expresa de manera evidente su percepción de cómo él y sus colegas, quienes ocupan cargos importantes en el gobierno, se consideran con una especie de superioridad moral que los capacita para determinar lo que es mejor para el país. Más allá de la situación de Patricia Hidalgo, surge una cuestión importante relacionada con el papel y la influencia de George Jackson en el Frente Amplio y el gobierno. Recuerda suscribirte y darle me gusta a este video. Nos vemos y hasta la próxima amigos de la Carta de Portales.